Que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, que bonitos Que bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadea Malagueras. Niña salverosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera. Que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el cantor de una rosa. Eso es. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón. Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón. Yo no te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón. Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera. Que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el cantor de una rosa. Malagueras. 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 Malagueras.